buenos días amigos pues vamos a ver cómo que no roña ya se siente un rey imagínese usted si a este hombre haya le haya sido presidente o haya logrado llegar a la presidencia entonces cómo estaríamos si apenas es presidente del senado ya se siente que está en la mera cima del mundo y les dice hay cabriones les dice los seguidores soy cabriones el alcalde moronista de tlaxcala fue abucheado en un mítin del pt frente al congreso y el flamante presidente del senado noroña salió a defenderlo fustigando a los opositores con un haber cabriones este es el cobarde oficialismo menos el cobarde oficialismo que propone el diálogo estos son noroña llama cabriones a sus seguidores tiene la piel muy delgada y ya se cree que está en la cima del mundo de este hombre que nunca se baña amigos nunca se baña este hombre o sí pero se siente el rey del mundo hay que recordarle a noroña que hay que bañarse primero para querer ser rey el alcalde moronista de tlaxcala amigos apenas empezaba a pues hablar ahí a darle la bienvenida cuando le empieza la multitud o los que están ahí a gritarle que se vaya afuera 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 luego se levanta noroña como con un resorte y agarra el micrófono y toma el toro por los cuernos y les grita cabriones caber cabriones somos muy poquitos y ustedes están aquí dando lata pero después de el imbañable hacer su esfuerzo para callar a los manifestantes pues le siguen gritando afuera estos son los morenistas amigos estos son los morenistas que nos gobiernan en méxico alfonso sánchez garcía presidente municipal muy buenas tardes a todos y a todas me da muchísimo gusto saludarlos a ver cabriones somos poquitos y sectarios no la chinguin la unidad es fundamental en nuestro movimiento la unidad unidad de todas las compañeras y compañeras unidad yo le pedí alfonso que nos acompañara es mi invitado así es que pido que no va a ver compañero respeto 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 darle la bienvenida al senador fernández moro pues ahí lo tienen amigos ahí lo tiene la local del al autoritario de noroña esto es lo que le espera la chairiza esto si no se comportan bien pues los van a regañar amigos les van les van a poner sobrenombres y los van a defender ahí está el autoritarismo nadie se va a escapar incluyendo a los amigos seguidores del loco de palacio y 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